Como no quieren caer los Stripers, vamos a ver si sale un Bass, voy a estar tirando este mino, este Shad, este Shad, a ver si sale un Bass. Sincronización Andrea Oroz 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 A ver si muerde Vamos a poner un O-ring de estos Ahí está Vamos a ver si sale Vamos a ver No quieren morder Vamos a ver Ahí está Ahí está Un Bass Ahí viene Mira que chulado de Bass Mira Aquí en Silverwood Ahí está Ahí está Un Bass Primero Bass de este año Aquí en Silverwood Ahí está Ahí está Y